La verdad que al principio ayuda Ojalá sea este tío Uy, sanamos calamares a la calle Pulpo a la calle Que fácil es este juego, tío Llego, me lo paso a la segunda ¿Eso era un boss difícil del juego? ¿Eso era el boss más difícil del juego? ¿A la segunda? ¿Y porque a la primera iba sin MP? ¿Sin sufrir nada? ¿No hemos sufrido absolutamente nada? Ay, este ¡Aloja, güey! Vale ¡Hostia, la monja! ¡Señora! ¡Señora, está usted bien! ¡Hola! Me he tomado algunas copitas de más Pero bien, de verdad Júrame, si puede Yo no sé si vas a poder El modo draconiano A ver, hemos sufrido Hemos sufrido Pero creo que el truco es Llevar doble healer Porque hace muchísimo daño en área Y a veces encadena muchos ataques seguidos Pero con un doble healer Debería de poder hacerse ¡Papá! 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 ¿Y dónde crees que vas? Coño, Jai, me acabas de decir que vaya a buscar, ¿no? Pero si me lo acabas de decir tú Que no le dejan entrar en la fiesta ¡La pobre! Lleva un año sin beberse una cerveza Venga, vente con nosotros Verónica la pobre, tío No se ha llevado algo a la boca Estamos celebrando el mejor lugar De que ahí no viene Dijo que tenía que arreglar la embarcación de un amigo O sea, que estará en el agua La embarcación de un amigo ¿Dónde te duele? Por aquí ¡Hijos de puta! La madre que os trajo Estoy echando una mano a los marineros heridos Pero hay algo raro No dejan de venir con nuevas lesiones Le he preguntado el nombre a todos, por cierto Pero ninguno de Macai Míralo Me duele aquí Tenería muy dulce y amable ¿Por qué no puede ser así mi mujer? Ay, que está casado y todo Madre mía La historia se complica A ver, dice que está arreglando un barco de un amigo ¿Será este tío? Anda, vosotros sois los tipos que acabasteis con el archicalamar, ¿no? Os debo una Deberíais regresar al Luao Seguro que la gente echa en falta a nuestros invitados de Naur ¿O tienes algo que contarme? Estás buscando a un chico llamado Kai, ¿no? Pues soy yo Mi madre me llamaba Kanui Pero los demás me llaman Kai ¿Qué querías? ¿Qué pasa con mi ser, tronco? ¿Qué pasa con mi ser? O lo dijo, que era su abuelo Que no, que no, que es el nieto No es una historia de la historia Es verdad Los pesados de la historia Eso era mi tío, mi abuelo Mi abuelo ¿Qué pasa? Todo sucedió hace 50 años Y se sucedió así como mi abuelo Pero la historia no acabó ahí Ten años después de que mi abuelo Seguro que la hija de la ciudad La hija de Kahuna Leilani La hija de otro hombre Y ellos tuvieron un niño Y ellos se quedaron así como si fuera Luego la hija de la casa Los niños se quedaron ahí Y ellos se quedaron Y ellos se quedaron aquí Luego la hija de los niños Y الفos que se quedaron Las hijas de la historia Los niños se quedaron Y la juventud Y el hombre El hombre Te quedaron El hombre Y leupo Un día Cuando se llegaron, ella y el bebé, no estaban en el lugar donde se encontrían. Los villajeros dijeron que era la recompensa de los mermos, que ella tomó todos los cuatro de ellos porque ella no podía tener Kainoa. Así que se lanzaron las torches y se marcharon a la piscina de Saikiki para confrontarlo. Cuando se lanzaron a la puerta de su hogar, no podían creer lo que habían visto. Él había estado viviendo solo por los últimos diez años, pero ahí estaba con un bebé en sus arms. Y el bebé, estaba llorando con agua. Pero adiós, tú has dicho que era su hogar, su nieto. Debería ser tu madre. Lo que significaría que ella era... ¿Half mermade? Lo que te haría... Cooley Cooley, no lo digas. Mi madre es un ser humano. Mi bebé encontró a ella abandonada en la piscina y la creció como su propio. Él nunca tuvo un niño con un mermade. Eso es solo un rumor estúpido creado por un montón de pescadores supersticiosos. Si esa mermade realmente todavía está ahí en algún lugar esperando a mi papá, hay algo que te quiero dar. Conocenme en Saikiki Beach. Está en el otro lado de la capa. Puedes ir allí a través de la capa en la parte de la ciudad. La historia de este pueblo es de las más adultas, por decirlo de alguna manera. En serio, no me puedo tirar. Tengo que bajar por las escaleras. Vale, vamos a... Es que he visto un brilli brilli, entonces... Tengo que pillarlo, pero vamos. Una esencia de oro. ¿Cómo estamos de cura? Vale. ¿Qué haces tú por aquí, chaval? Tres mil monedas. Toma, ya. La voy a meter en el banco. Vaya que haya un accidente. Bebe agua. Acabo de beber hace nada. Ah, ahora no hay banco. Está cerrado porque es de noche. Bueno. Mi hijo acaba de pasar por aquí. Es muy tranquilo, pero traía muy mala cara. Por esa puerta se llega a la playa Saikiki. Ahí está el cementerio del pueblo, donde se devuelven al mal las almas de los muertos seres. A Kay nunca le ha gustado ese lugar. ¿Qué le habrás perdido allí? ¿En serio? ¿Lo has probado con pan moreno? El abuelo es tu puto rollo. Está buscando a Kay y no se ha topado con él por los palos. Estaba aquí hace un instante, pero entró por esa puerta sin saludar siquiera. El pobre muchacho parecía alterado al sugerido. Abuelo, te dejo que hagas tus cosillas. Vale, aquí algo está pasando en la historia. Algo no me están contando. Y hace mucho que no vemos una rama de Iggdrasil, eh. Me huele rama de Iggdrasil y que vamos... Arcaich, muchísimas gracias. He roto aguas. Eh... Ok, pues ve al hospital. Es lo único que te puedo decir. Como iba diciendo. Muchísimas, muchísimas gracias, Arcaich. Me huele a que va a haber una... Una... No me sale. Una raíz de Iggdrasil y vamos a ver la historia de verdad. Porque hace mucho que no nos encontramos con ninguna raíz. Velo del amor. 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 Vale. Vale. No ha terminado bien... Esta historia, ¿no? Es de las más... Ya digo, es de las más adultas que hemos tenido hasta ahora en el juego. Me mola, tío. Me mola que tan pronto hagas el gilipollas conservando como que de repente... Te metan una historia dura. ¿Sabes que estuviste dos días de directo? Sí. El bot se le ha ido la cabeza un poco. Desde que se cayó el directo el último día, se le ha ido el mixto. Eh... De acuerdo. Te le regreso, supongo, ¿no? Porque aquí ya en principio no tenemos nada más que... Que hacer, que yo sepa. En principio, ahora, de momento, por aquí no tenemos nada más que rascar. Ah, mira. Ya se ha arreglado. Ya ha llevado dos horas. Vale. Antes de darle esto, solo por curiosidad... No, no me mejora. El equipo... Vamos a volver a ponerlo... Voy a coger el brillo, brillo. A ver, compañera. Te cuento un problema. Qué alegría verte. Ya se me siento mejor. Partiste hace mucho tiempo y me temí a lo peor. Pensé que habría hundido tu barco o que Kay se habría marchado. He cantado canciones para tener el corazón animado. Pero qué más da eso ahora. Disculpa mi verbo excesivo. Lo único que importa ahora es que estás sano y salvo y vivo. Soy un poeta. En contraste a mi Kay, ponme al día punto por punto. Estad ya de camino para que volvamos a estar juntos. Quisiera ser poeta, no por el oro ni... En fin. Mentir a Michelle y decirle que Kay... No, no quiero mentirla. Kay le cuenta la verdad. Bueno, porque le voy a caer mentirla. ¿Qué dices? ¿Que Kay ha muerto? ¡Qué tontería! ¡Qué locura! No me vengas con esos cuentos. ¿Qué tienes en las manos? ¿Me dejas mirar? Una red de perlas y conchas y una cinta de coral. Kay me hizo este velo y al marcharlo agarró muy fuerte. Espera, ¿me estás diciendo que ha encontrado la muerte? No puede ser. ¡Caya, qué horror! No incumpliría su promesa. Tiene que ser un error. ¿Cómo puede haber muerto el amado de mi corazón? Yo lo curé en su día. Tiene que haber una explicación. Quiero ver a Kay y que me explique qué ha pasado. Pon rumbo a Solalulu y yo seguiré a nado. ¿Cómo que suba bardo y viaje en tu compañía? Gracias, pero prefiero nadar sola. Tengo mucho que pensar todavía. ¿Vamos a ver al fantasma? Mini medalla. Ok, pues... Te le regreso. Ah, Solalulu. Una fuerza misteriosa emprende que con... No me jodas, compañero. No me digas que tengo que volver a navegar como un pringao. Sí... Llévame automáticamente. Dime que me llevas automático. Creo que me llevan automático. Si los vecinos vieran a una sirena, se morirían del susto. Esperaré a Kay escondida en esta playa para ahorrarnos el disgusto. Me da vergüenza insistir tanto, pero es mi última petición. ¿Puedes encontrar a este hombre y traérmelo, por favor? Que está muerto, compañera. Que... Mira, ves, ves, ves. Aquí lo tienes. ¿Ves este...? Aquí está. Ven un momento. ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Traer al nieto? No va a ser buena idea traer al nieto, eh. Como traiga al nieto, la cosa no va a acabar bien, eh. El nieto no está para estas mierdas, eh. Esto está más cerrado que... Pues... Supongo que tengo que... Al nieto no le va a hacer mucha gracia. Quizás hablar primero con la madre... Madre... Señora... Señor... Buenas tardes, quiero guardar. Sí, se bugueó el directo. Bueno, se bugueó Twitch entero. Después de lo del casino no hicimos nada más. Hicimos un par de ropas, pero no volví al directo, así que lo dejamos. No. Vale, contínuame... Ahí está. Pues... Es que no sé ni dónde vive este señor. Estará... No, no es este señor. Pues es que no tengo ni idea de dónde Zipote va a estar este señor. ¿Estará en el barco todavía? No le va a hacer puta gracia a lo que le voy a decir, eh. No, no está. A ver... Abuelete, ¿qué hacemos? Vale, pero ¿y dónde está Kai? Vale, ya lo he visto. Ahí arriba. A ver Kai... Esto... Señora... Esto no te va a gustar. Memoria de un cazatesoro, volumen 2. Pais lo saca, no sé qué. Es el diario de pseudonismo. Cazatesoro extraordinario... No, 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 no. No, 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 no. Burria del lore que no me interesa. No. Eh... Te comento, compañero. Entonces, ¿le diste el velo a la sirena? Sí... Pero no... Majalo, gracias amigo. Y perdona por hacerte este encargo. Debería conversar de alguna manera. ¿Quieres que te arregle el barco? ¿Te traigo unas perlas? Lo que tú quieras. ¿Eh? ¿Quieres que vaya a la playa de Saiki contigo? ¿Por qué quieres ir a un sitio tan solitario como este? Bueno, si es lo que quieras, tendré que cumplir mi palabra. Guíame. Para hacerte puff puff. ¿Dónde llevas a mi novio a hacerle puff puff? No, no. No voy a hacerle puff puff, señora. Aló, la caí. Son amigos tuyos, jeje. Pensé que tu barco era un único amigo. No. No hay puff puff. Hola, señora. Puff puff. No. Vale. ¿En esta casa he entrado? Creo que... No. No he entrado aquí. Una perla rosa. No sé para qué servirá, pero bueno. Un señor aquí. Puff puff. La playa que hay detrás de la iglesia parece triste y solitaria. Vamos para allá. Vamos para allá. No. En esta isla no he visto... Hay un puff puff en cada... No, porque en Puerto Valor tampoco había puff puff. En Puerto Valor no había ningún puff puff. No habrá en todos los sitios. ¿Por qué estás hablando aquí? No. 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 Kai, pero es un poco miope, coño, es una puta segunda. ¿Qué es un puf puf? ¿A qué la sabes? ¿Has quedado solido y amistad en este río de la venta? ¿Cómo podía olvidar que vivimos 500 años? Para que la inflaz, se me había olvidado que vivimos 500 años. Sin Kai, las horas parecen pasar demasiado lentamente para ser verdad, pero ahora veo que el tiempo cruel estaba fluyendo más rápido que lo sabía. ¡Ey! Gracias por encontrar Kai para mí. Eres un amigo adecuado, para traer mi amor a través del mar hasta el final. Decidí que te recompensaría, y quiero pagar esa venta. Te encontrarás tu premio en la isla de la misma que nos encontramos. ¿Se va a quedar aquí? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias!! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Oh! I waited for you so, so long Through sun and stormy weather But now it's time At long, long last We're going to be together se convierte en espuma si toca el agua se va a trincar al nieto Michelle, también te digo una cosa parece que te da igual 8 que 80 no creo que se lia con el nieto si no toda esta tristeza y esta apicidad se va no vale, menos mal digo, si se lia con el nieto, esto es un cindiao no la perla dicho esto una tumba a dos metros de la orilla no es buena idea porque a poco que haya una marea alta o un día de tormenta en invierno no va a acabar bien eso el abuelo acaba allí al fondo en fin queda bonito pero no es el sitio para la otra pobre disconegida que poco respeto le tengo a mi compañera ¿qué es esto? una letra de momento la historia más interesante que ha tenido el juego esta es mi historia ¿qué es? la verdad dearest beloved ever since you saved me on the day of the great storm the dream of one day being reunited with you is all I have lived for but now I fear that dream is over forgive me my darling but I cannot keep my promise a few years after my boat was burned and I was exiled to this beach the fishing fleet was hit by another great storm the kahuna and his daughter Leilani's husband were among one night not long afterward I saw a woman standing on the cliffs she had a baby in her arms la niña era la hija de Leilani fue a suicidarse Leilani a ver nos lo van a mostrar tránsida de dolor no había escuchado ese verbo en mi vida tránsida la primera vez que vi ese verbo before my disbelieving eyes she threw herself into the ocean I tried to save them I did everything I could but only the baby survived Kai? huh? you're sure you're fine to row back home you're not in any pain I wish you'd let me keep you till you're fighting fit again don't worry about me Michelle you're fixing me up real good I'm fitter than ever Kai, I know you've got to go there's things you have to do just promise me you'll be back soon it's all my fault se sentía culpable porque pero realmente no tuvo la culpa de nada o sea el suicidio de la madre de este no tuvo la culpa y la tormenta tampoco I'm sorry Michelle I I can't leave no porque quieras cuidar de la niña pero si hubiese es que no sé pero si hay un hechizo que te puede convertir en sirena y vivir bajo el agua claro le quitas la oportunidad de ser humana pero claro no puedes tomar esa decisión por ella no puedes tomar la decisión por ella de que no sea nunca humana the villagers say you put a curse on me but it's only because they don't understand they don't want what happened to me to happen to anybody else you have to forgive them they don't know you like I do they don't know you at all and what they don't know they fear I sometimes wonder if you're still sitting there on that rock still waiting for me to return but it's too late for me now I'll never make it back there I'll understand if you can never forgive me but I want you to know one thing I love you I always will I'm sorry I shouldn't have been so hard on you without you I'd never have known all of this all this time I hated that mermaid for what she did to my grandfather but now I see how he really felt he wasn't cursed he really loved her también es verdad que están alargando un poco la historia más de la cuenta ya ¿no? una historia secundaria tiene más profundidad que la historia principal del juego a día de hoy que es eras el hijo de un reino y tienes que buscar a Voldemort no se llama Voldemort más o menos esta historia ha tenido muchísima más profundidad que todo lo demás no sé un poco raruno un poquito vale pues medias de rejilla te imaginas perla negra ok pues ahora ya sí que en principio vamos a hablar otra vez con este tío le empujamos y lo empatamos lo despeñamos ahí contra la tumba de su abuelo perdona por decirte que estaba avergonzado ahora la verdad este maldito estaba enamorado bueno chicos ¿y ahora qué? mi cielo ha regresado al mar y se ha convertido en espuma ¿seguirá allí flotando sobre las olas? no lo sé no creo a lo mejor está el velo y podemos recuperar el velo no 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 hay nada pues supongo que nos piramos ¿no? teletransporte supongo ¿no? a la otra isla ¿a la cara del olvido? ¿sí? vámonos ¿por qué siempre vas tú solo y luego en el combate? depende hay juegos en los que ya vas con la gente detrás tuya y otros en los que a mí no me importa ir solo total al final sabes que que no deja de ser una representación lo que pasa es que cuando vas mucho te dedicas a hacer esto a dar vueltas y a chocarte con el final de la cola y haces el imbécil ¿te perdiste todo el dinero? sí pues entonces míratelo luego porque ahora mismo si no has perdido toda una historia bastante interesante ¿eh? arpa de lorelei esto es un arpa para serena ¿no? te estás leyendo esto me habré marchado ya si es verdad lo que me contactas no lo puedo soportar gracias por toda tu ayuda y no te sientas mal aparte de Kai eres el mejor amigo que tendré jamás prometí llevarte al mundo de la sirena utiliza esta arpa llegarás sin ningún problema y verás un remolino si navegas mar adentro acércate y toca al arpa y su majestad saldrá al encuentro dile a la reina que soy feliz y que nadie llore estoy con mi querido Kai el hombre de mis amores quizá volvamos a vernos aunque ahora nos digamos adiós siempre te llevaré conmigo en el fondo de mi corazón un abrazo Michelle ok pues dos horas y veinticuatro dos horas y veinticuatro si empiezo la siguiente historia ¿a dónde tengo que ir? ¡ah! ¡allí! ¡cuño! vale tírate le regreso Adristrandram es que si no vamos a empezar directamente otra historia y lo bonito es dejarlo aquí en este vídeo vale es que bueno venga va y veamos el principio de las sirenas pero lo dejamos ahí la historia de las sirenas no la empezamos hay una columna de su tocar el arpa sí ¿a ver animación? o algo ah mira pensé que iba a ser pensé que íbamos a subir o desaparecer o algo vale esto yo no lo esperaba brilli brilli no es por nada pero bienvenido bienvenido al fondo de los males hacía siglos que los humanos no visitaban estos lares avisadme si necesitáis volver a vuestro hogar invocaré una burbuja para que podáis regresar ¿qué decís viajeros? aprovecharéis la ocasión no me quedo aquí de momento pero esto es un poco raro no me esperaba la rama iris se pone a brillar uno de los orbes debe de estar cerca pues no sabía yo que brillaba cuando había un orbe que no conocía hacer mira hay unos peces luminiscentes dentro de eso joder pobres peces hostia oh es un poco one piece en la zona de y mira los sirenos no los sirenos son la abuela no los sirenos este lugar es un paradis bajo el mar solo cuando piensas que has visto todo encuentras en la ciudad de Mermaids entonces podemos respirar en la agua ahora esa harpa es algo otra bueno ahora que estamos aquí creo que podemos descubrir si esa historia sobre la gigante es una historia vieja o no y la reina se encuentra en la torre más alta vale pues es que no sé esta historia cuánto se puede alargar oh hostia mira no salta lo atajo un poquito bienvenido a Nautica el reino oculto bajo el mar la reina marina claro la reina marina os espera sentiros como en vuestro hogar música de las sirenas logra calmar los corazones pareces inquieto te canto algo para liberar tensiones vale y me cura los sirenos por lo que sea no son tan guapos que pasa compañero en mis 240 años de vida jamás había hablado con un humano debéis de ser los invitados de los que hablaba la reina si podéis respirar bajo el agua es gracias a la magia de su majestad un detalle para nuestros invitados de honor de lo contrario estaríais muertos os espera en el palacio enacarado del pináculo de la prominencia joder donde vives tu en el palacio enacarado del pináculo de la prominencia y tu en el 5B de la calle Juanito mala suerte me refiero a la torre en marcha en la colina si luego esta el tema de la presión que a esta profundidad si deberíamos de estar bastante muertos vale vamos a explorar un poco este mundo aquí va a ser difícil ver brilli brillis creo sinceramente lo bueno es que llevan años sin vernos pero el sistema de economía global sigue funcionando eso es lo que me gusta de este mundo capitalista puede que no hayas visitado esta tierra en mil millones de años pero la banca funciona tienes en tu cuenta 18.000 monedas quiero hacer un ingreso por lo que pueda pasar me mola colchón 25.000 monedas guardadas tengo que reconocer que no me esperaba un tiburón llevando el tema de la armadura y no responde no parece entender lo que Pell está diciendo ah pues no se puede comprar vale interesante han puesto un tiburón y por lo tanto no puedo comprar cosas tiene sentido y en la tienda de objetos en la tienda de objetos si hay un ser humano solo me importa que dejes aquí tu dinero me parece a la de quimanada especialmente maravilloso ves compra un traje de sirena si vemos que hay si lo que no se si va a haber humanos que hacéis aquí si no coméis no lograréis la vida eterna sino la declaración de guerra ah no si nos coméis busca un orbe busca ese orbe enorme con forma de perla no me suena pero tampoco soy muy listo deberías preguntarle a la reina marina ni branquias ni anetas en vez de cola tiene piernas por todos los mares hay un humano debajo del mar he querido conocer a un humano desde que era pequeña ahora te tengo aquí delante que gran privilegio ok pero ¿por qué tienes gafas debajo del soy miope ya pero es complicado que las gafas es igual bueno pues vamos a hablar parece una ciudad super pequeña no hay nada está la reina y poco más no de nada vamos a ver que hay por aquí receta disculpe señorita voy a mirar su receta habitar bajo el mar de paracae mi amor de michelle su amor escrito hay que hay que ganas me dan de vivir contigo bajo el mar aquí hay unas normas verás para que te puedas instalar aquí unas normas verás para que te puedas no tengas miedo primero tranquilo respira extranjero el palacio el pánico al nadar es la receta para ahogarse en el mar segundo no molestar aunque veas un pez pequeño y manso su madre quizás sea enorme y te persigua sin descanso tercero no mires arriba no sé si sabes cómo es el agua el movimiento motriz pero las olas demandan corrientes de aguas o excesivas a la nariz cuando limpias tus agallas son como tus pulones procura que no tengan falla aquí dormía michelle vamos a echarnos una ahora está muerta puedo saltar en su cama disculpe mientras la dueña está de viaje yo cuido de su casa pues te vas a hartar tendría que haber llegado pero avisado de que se retrasa en realidad era el secreto pero me parece fiable como se enteren mis vecinos les parecerá deplorable has visto la cama no hay una almohada sino un par michelle ha conocido un humano y creo que se van a casar no creo me dan miedo los humanos pero seguro que este es simpático michelle tiene buen ojo no elegiría uno problemático si sobre ese tema que hace este tío que vienen los humanos lo siento no me hagas daño no me comas no me hagas picadillo tranquilo compañero no tengo nada en contra tuyo mini medalla lo sabía digo va a ser una mini medalla ¿verdad? vale y aquí interesante algo no se ve nada la pececita vale vamos a ver uy brillo brillo la reina va a estar enfadada con nosotros si no habrá ¿quieres saber algo? pues estoy pescando algo digno para la reina soy el cocinero oficial de su majestad ¿por qué me miras así? los humanos también pescáis ¿no? ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? ¿por qué es? ok hace 50 años los humanos me obsesionaban cuando pasaban su barco por encima desde abajo los observaba un marinero cantaba un estribillo con una hermosa voz ahí como me gustaría volver a escuchar aquella canción hola buena las órdenes de la reina marina están provocando la intranquilidad de la gente cuando dijo que os diéramos la bienvenida casi se monta un motín que quede claro humanos como pretendáis que os hará algún daño a nuestros reinos partiré en dos con este tridente ok buenas la reina bienvenido al palacio de la reina fondo mandarina te esperan tú sígueme a mí no, quiero curar guardar antes que digan son sirenas pero creen en el único y verdadero dios del topo guardar guardar no salgas del juego vamos a hablar con la reina a ver que se cuenta vamos a ver que va a estar enfadada seguro va a ser hostia puta sap gal voy a echar una foto vale hostia como está en el agua sale hace cosas un poco raras así que parece más grande bueno como iba a decir voy a hablar hola 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 bienvenido a ti a Nautica la tierra detrás de las luces ¿qué trae a ti, príncipe de Dandrasil a estas cajas corales? al príncipe de Dandrasil ojo ojo ¿eh? ¿cómo sabes que es el príncipe de Dandrasil? Eric a callar tengo un segundo que toque cada quarter por el cual mantengo abrazado de todas las noticias sobre el agua de Dandrasil de Dandrasil de Dandrasil de Dandrasil de Dandrasil de Dandrasil dandrasil le prometo de Dandrasil de Dandrasil y de Dandrasil que te sirva bien por cierto el romance siempre es entre un humano y una sirena nunca hay una humana que le interese un sireno porque son chicos y verdes y feo como hacen puf puf? buena pregunta me están dando a largas pero de una manera muy rica volveremos estoy seguro que vamos a volver para algo amor imposible otorgado por apaciguar el corazón de michelle no se que los humanos viven en la tierra las sirenas en los mares siempre será así pero para la reina marina todos somos iguales su majestad es una reina generosa justa y valiente todos deberíamos tomarla como un gran referente malditos humanos nos robas a nuestras mujeres y nos quitan el trabajo ok de acuerdo el árbol del mundo lo ha querido no estás aquí por casualidad debes cumplir tus deseos esa es su voluntad así que tarpan las corrientes del tiempo que se mueve sin cesar y si así lo quieres de asil nos volveremos a encontrar pero no olvides que los caminos de la vida son intrincados sin embargo que todos los caminos del árbol de la vida parten y también conducen al árbol sácame de aquí que no sé a dónde tengo que ir no no nos podemos ir ok pues supongo que hasta aquí la historia de misión hace 50 años los humanos me obsesionaba un niño cantante formaba gran agrega con su dedito en la lira del plato de cada día en algún caso cantaba no se parecen las endechas de nuestra endechas de nuestra endechas que coño es endechas tío no he visto esa palabra nuestra tierra las canciones que cantaban aquellas alegres melodías que saltaban pero unos años después dejé de oír su voz serena quizá ahora canta en tierra firme y amándonos a tripulación que pena como me gustaría que hayas versos celestiales de nuevo a escuchar podrías encontrarlo amigo y pedirle que vuelva a cantar la sirena quiere encontrar a un cantante humano cuya voz le ha gustado siempre gracias deja que te cuente lo que me acuerdo hace mucho tiempo y son difusos mis recuerdos su barco estaba de plata oro rosa y verde limón pintado oro rosa verde limón pintado en la prueba había un nombre gondolia grabado vale irás de gondolia significa algo para ti te da alguna pista encuentra al niño por favor perdona que insista de acuerdo iré a gondolia y buscaré un marinero que te cantaba no puedo comprar entonces en esta zona compa véndeme algo no puedo vale pues entonces sí que nos vamos de aquí salvo que supongo que vamos a volver algo algo va a pasar aquí luego más adelante endecha canción triste y de lamento joder y que fue antes un verbo que dije que no había visto en mi vida como era que la mujer no sé qué de pena no me acuerdo ahora cuál era lo que lo que dije no me acuerdo cuál era la palabra transida 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 de pena no dijo transida no había escuchado ese verbo nunca tampoco fatigado o congojado o consumido de alguna penalidad angustia o necesidad wow había visto ese verbo en la vida transida tío cargando cargando ¿te ha quedado pillado? no me jodas eh no, no ha pasado nada, vale por lo que sea antes a... o sea que ya he pillado vale pues... no sé ¿por qué tengo que ir allí? necesitarlos ahí orbes para acceder a Irasir búscalos por toda la aldea si no tienes claro dónde buscar pregúntale a la reina marina a la reina marina no le voy a preguntar pero el mapa dice que vaya hacia allá ¡hablo en poesía! ¿por qué? ¡manita sea! vale, vámonos te le regreso a... a gondolia guardamos y lo dejamos ¡hablo en rima! ¿por qué? ¡madida sea! sigo sin entender este pasillo hola, buenas tardes vengo a buscar un barco pero ahora tengo otras cosas que hacer así que vamos a dormir ¿qué coño pasa? y no, dormir no ¿verdad? la iglesia está por allí vale, pues ahora ya sí que sí que sí que sí lo vamos a dejar con esto terminamos toda la historia de la sirena ha estado súper guay dos horas cincuenta lo partiré en dos trozos o tres dos supongo porque total el que vea los vídeos de youtube el que haya llegado hasta aquí en youtube tiene el cielo ganado o sea, todos los días una hora de vídeo el que haya llegado hasta aquí ya le da igual que los vídeos sean más largos vale, pues pues lo dejamos por aquí, gente no, quiero descansar hasta luego vale, gente de youtube sus quiero like, favoritos, comentad le do le do que la